Bueno gente, estuve viendo mucho acerca de la polémica de que hubo un error en Roblox Que básicamente no te permitía entrar a ningún juego Pero estoy probando a ver si sirve aún, vaya miren Para los que no lo saben aún, ya se arregló el juego Porque verán, Roblox tuvo un problema en una actualización Y hacía de que pasara pues eso Y en fin, solo quería reportarles esto De que el, bueno no estoy grabando con el Bandicam Si pueden ver acá que lo tengo porque no quiero hacer que el video tenga tanto lag Así que lo quería grabar rápido y acá lo tienen chicos Estamos en Skywars y bueno básicamente no me carga bien aún Pero de seguro va a cagar, miren ahí están Aquí están las camisitas Pero bueno, esto es problema de mi computadora En fin, gracias por su atención Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!